Empieza yo, por ejemplo, ¿no, Dani? Empieza tú, Marta, que eres la que menos acostumbrada a estar a hacer comedia. Muy bien, mira. Bueno, pues aquí estamos, Pablo y yo, cara a cara, bueno, cara a tetas. O como dicen en la COPE, Pablo Echenique, el diablo sobre ruedas. Bueno, la COPE y Pablo Iglesias, que curiosamente en este punto coinciden. Extrañamente, diría yo. Oye, me han dicho que te sacaste una tesis con sobresaliente. Yo digo, ¿qué pasa, que no te la han regalado en la Rey Juan Carlos porque eres república? ¿No? Fíjate, ya me extraña porque eres clavao a la madre del rey emérito. Mira, como... Lo primero que te digo es que como sigas en este plan, yo me levanto y me voy. Porque... Es que nosotros no somos como los del PP que se aferran a la silla. No sé si me entiendes. Y es verdad que mis ojos están más o menos a la altura de tus pechos, lo cual me permite comprobar que son igual de auténticos que el máster de Pablo Casado. Dicho esto, voy a subir la silla porque así me concentro mejor. Vamos a ver, relaja la raja, Pablo. Estás un poco nerviosete, estás agobiado porque estamos aquí humillándonos por turnos, como en el Congreso, pero aquí diciendo la verdad. Pero tranquilo que todo va a ir sobre ruedas. No, en serio, es que muchos pensaréis que él ha crecido en... Bueno, ha crecido en política, me refiero. Porque va a ansia de ruedas, pero no. Es porque la mitad de él es argentino y la otra mitad es maño. O sea, esa parte es iguales, pesado y cabezoto. Una vez claro, imbatible en política. Bueno, Groucho Marx decía que inteligencia militar son términos contradictorios. Yo soy un científico que está temporalmente en política, así que imagínate, por la mañana me estalla la cabeza de la contradicción normalmente. Si te soy sincero, cuando me invitaron a Rose Butter, me dijo un amigo, ¿cómo puedes ir a un sitio a soportar que alguien te diga burradas una tras otra? Y yo dije, hombre, pues si fuera por eso, me tendría que ir de Podemos. Ten en cuenta, Marta, que llevo dos vistas alegres entre techo y espalda. Pepe y Ciudadanos nos han llamado desde Bolchevín, que es hasta Etarras, pasando por adoradores de Satán. Así que, ¿qué quieres que te diga? Esto me parece la casa de la peradera, la verdad. Vamos, que no me vas a enseñar nada, que Eduardo Vinda no me haya enseñado ya. O sea, ya está, ya está, que a Podemos le tiene manía a la prensa, no sé qué. Pues no, porque mira a Celia Villalobos, que ha jugado ahí, se ha conectado con la tablet dos veces y la están poniendo a caer de un burro y tú llevas ahí toda la vida conectado al joystick. Y no te han dicho nada, tío. Por cierto, que dijiste que tu silla va a 13 kilómetros por hora. Y la pregunta es evidente, ¿qué tarda más en llegar, Echinique a Coruña o Casado a la Moncloa? Bueno, creo que el refranero español lo contesta muy bien. Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que creo que es evidente que Pablo Casado va más lento que yo. Sí, al refranero es verdad. Pero vamos, si queréis hablar de otros partidos, haberle invitado. Porque yo creo que bastaba con que les dijerais que los chistes son como sus másters, que se los dais escritos. Eso sí, Marta, tengo que reconocerte que has hecho grandes cosas por la humanidad, como por ejemplo conseguir que la economía se entienda todavía aún peor que lo que se entendía allá. Y mira que era un tema jodido. Era un tema jodido. Eso sí, mientras hablas de economía y no se te entiende nada, creo que quedas bastante bien en la cámara. Con lo cual yo le pediría a Sánchez a lo mejor que te haga ministra. No, no, poca broma. Este tío que tenemos aquí es secretario de organización de Podemos. O sea, me estalla la puta cabeza. Organización y Podemos en la misma frase. Es como si Pablo Casado fuera secretario de ética del PP. No, es la hostia. Pero tiene todo el control, controla. El tío es el que recibe toda la información y la almacena. Es como el disco duro de Podemos, ¿sabes? Así que espero, Pablo, por tu bien, que no haya ninguno del PP aquí y te revienta martillazos. No creo que pudieran, no tienen ni media hostia. En todo caso, creo que la gente está viendo como que tienes el repertorio escaso, como que estás haciendo todo el rato chistes sobre mi falta de movilidad. Yo no sé si es que te gusta meterte con los débiles, pero si es así, deberías pedirte abajo en el Fondo Monetario Internacional. Creo que la verdad es que te veo en buena forma, esto lo tengo que decir. Me han dicho, me han contado que te has puesto a dieta para estar guapo para este programa. Y en ese sentido, bueno, pues tienes mucho en común con Pablo Casado y con Albert Rivera. Los tres sois fanáticos del régimen. No, muy bueno, muy bien, no, muy bien, muy bien, boom. No, tú también has hecho cosas muy loables, has luchado contra la derecha para intentar subir el techo de gasto, porque total, como a ti te la sopla la altura del techo. Te voy a hacer una pregunta, Pablo. ¿Qué te habría parecido más probable hace un año? ¿Que Cifuentes dimitiera porque la pillen robando? ¿O que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno gracias a Podemos? Pues yo creo que era más probable que yo me estuviera ganando la vida en estos momentos como entrenador de karate, la verdad, que cualquiera de esas dos cosas. Yo cuando vengo a estas cosas, yo estudio, yo estudio. Y me han contado que para ti Sara Silverman es un referente para prepararte los sketches. Yo creo que efectivamente tenéis estilos muy parecidos, salvo por algún pequeño detalle. Por ejemplo, que Sara Silverman hace gracia. Bueno, eso es que sus vídeos tienen millones de visitas y yo, pues alguna vez te he tenido que hacer un retuit para que te viera alguien fuera de tu familia. Pero vamos, por lo demás, igualitas Sara y tú, Marta. Vale, guaynitas. Último golpe. Vale, vale. Vale, ok. Pablo, tienes un nombre de los grandes políticos. Está Pablo Iglesias, Pablo Casado. Estás tú. Yo, no sé, te estáis tardando mucho en hacer una sitcom y llamarla a dos hombres y medio. No sé, no sé si lo sabíais, pero Pablo empezó en Ciudadanos, que para tener movilidad reducida lo disimula de puta madre. Vaya cinturita, ¿eh? Ahí, pum. Pues imagínate cómo debía ser Ciudadanos para que saliera yo corriendo de allí, Marta. Imagínate cómo debía ser. Además, yo soy científico, yo tengo que experimentar antes de descartar y tú sabes bien de lo que te hablo. Porque tú, antes de descartar la economía, fuiste descartada como actriz. Eres a la, podríamos decir, que eres a la interpretación como UPyD, es a la política. Un fuerte aplauso para Marta Flitz y para Pablo Echelique. All right. All right. All right. Gracias.